sean todos bienvenidos a pro datos no soy capaz de decir esta consonante pero sí te puedo decir que este vasto mundo está lleno de datos súper curiosos y el día de hoy aprenderemos unos cuantos de ellos así que empecemos sabías que la biblia afirma que existen los unicornios y no es que haga una referencia hipotética de él sino que en verdad lo menciona en más de siete ocasiones como por ejemplo en hop 39 del 9 a 12 en la cual dice que el unicornio por ser grande su fuerza es inútil en el trabajo agrícola negándose a servir al hombre también es mencionado en el salmo del 22 a 21 sálvame de la boca del león y óyeme líbrame de los cuernos de los unicornios y así como estos hay muchos ejemplos más los cuales tú personalmente los puedes buscar si así los deseas y esto ha provocado más disturbios en el libro más vendido a nivel mundial y es que como todos sabemos el unicornio no es más que un animal mitológico de la mitología griega en donde se le hacen muchas menciones sin embargo algo que pocos saben es que la primera mención de este mágico animal fue hace 400 años antes de cristo por el explorador griego setías durante su exploración que lo mencionó como un animal silvestre de la india con la apariencia de un caballo pero con el caballo robusto y grande y la cabeza púrpura y los ojos de color azul intenso y desde aquí es donde empieza la gran confusión de la biblia y es que como todos sabemos este es un libro muy conocido en todo el mundo por lo que fue necesario su traducción en casi todos los idiomas y es aquí donde entran las versiones más antiguas de la biblia como la antigua versión española de la lina valera las cuales fueron traducidas en sus idiomas utilizando diccionarios de su época especialmente como este en el cual si buscas la palabra unicornio dice que es un animal de un solo cuerno los monoceros este nombre es aplicado varias veces a los rinocerontes dando a entender que no tiene nada que ver con un caballo un místico animal o una criatura ficticia y tampoco con nada de la mitología griega aparte de eso si buscas en el mismo diccionario la palabra rinoceronte te darás cuenta que éste lo mencionan también como un unicornio por lo cual aquí la equivocación no es de la biblia tampoco se puede decir que sea una mala traducción ya que realmente es una mala interpretación puesto a que todas las personas que hemos nacido en este siglo se nos ha enseñado que el unicornio es un animal mitológico pero esto bajo las palabras griegas y todos sabemos que una palabra puede cambiar mucho su significado dependiendo del país que estés como por ejemplo la palabra popusa en que su país natal es una comida muy buena por cierto pero si vienes a mi país y dices quiero una buena popusa lo más probable es que te den una buena cachetada ya que aquí significa otra cosa que también es buena pero no vamos a hablar de eso justo ahora así que mejor aquí termina el vídeo espero que les haya gustado y si fue así ya sabes qué hacer regálame un me gusta y compártelo con tus amigos para que todos aprendan este nuevo pro dato eso ha sido todo por chicos hasta la próxima